No creo que nos vaya a servir para nada en el crisol Porque existen las escopetas, ¿verdad? Por eso, güey, porque Bungie la cagó y existen las escopetas, ¿no? Entonces yo digo que un arma de melee no va a servir Así de fácil, güey, ni modo No me creería si te lo dijera Siento que no va a servir, pero vamos a reconfigurarla Vamos a ver qué le podemos hacer la cochinada esa, ¿sí? Neta que gracias por su apoyo, Poppus Su apoyo me motivó mucho a seguir trayéndoles más contenido Y pues vamos a ver ahora esta cochinada que sí El enigma Vamos a ponerle A ver, vamos a ver abajo El que tenga más alcance Y la verdad el escudo me vale madres Muy bien Este, a ver Velocidad de recarga No, pues alcance, ¿ok? Estos, mira, detector de amenazas aumenta considerablemente Cuando, pues, ¿pa' qué quiero esto, güey? Esto tampoco, Bungie, vamos a hacer bajas Yo siento que ni siquiera vamos a poder hacer bajas, Poppus No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos Este, estas ventajas a nivel 16, güey, ¿no? Hombre, gracias, ¿verdad? Y esto, pues, no se puede Entonces, ¿saben qué? No vamos a hacerle nada Vámonos así, güeyes Vámonos así a la fregada del crisol ¡Vámonos! Lo que vamos a utilizar es mucha movilidad Para poder huir, correr Revolutear por doquier ¡Ah, rimó, güey, can! Lo que siento que vamos a hacer Lo que siento que va a funcionar bien con esta cochinada Es que Hay que hacer mucho daño desde antes Y cuando llegue el enemigo, pues, darle en la madre Entonces, vamos a necesitar un poquito de Destreza Vamos a ponerle a Destreza Destreza de Guja Muy bien, ¿se puede doble? ¡Ah, monos, papá! Pasos transversales Para tener muchísima movilidad ¡Era, espérame! Ya vamos perdiendo Yo les estoy casi seguro De que ya vamos perdiendo bien gacho Eso es parte de Crecerte Quiero mi esta cosa, ¿ok? Y esta, pues, ya Quítate, quítate, quítate Que ahí viene, ahí viene ese güey ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Weyes! Acabo de llegar Sean pendejas Pues es que ya me van a agarrar a mí solo, güey Mira ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡No, mames! Ok Y luego me hacen spawn aquí, güey ¡Toma, perro! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos! Les podré llegar aquí Ahí dice perro Espérame, tonto Ven, 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 pendeja Tenía muy malas expectativas Tenía unas expectativas muy bajas Respecto a esta cosa Pero... Hasta ahorita, pues Si no nos hubiera tocado una partida empezada ¿Verdad, Bungie? Gracias Lo que sí, dudes Es que yo creo que vamos a cambiar esta cosa Y vamos a poner un subfusil A ver, sirve que sube de nivel ¿No creen? ¡Hombre, popus! Tenemos un nuevo tipo de arma en Destiny Que se llaman gujas La guja Esta en particular se llama El Enigma Un arma forjada a partir de un recuerdo Antiguo y diseñada A medida de tu mano Ahorita La verdad es que no la había probado en el Crisol Yo pensé que ibas a hacer muy poquito daño O que te tienen que estar demasiado cerca para eso Y no, güey O sea De hecho, en el primer enfrentamiento le dimos una berguiza a un super Entonces Oye, puede ser un poquito interesante Esta madre tiene una ventaja que se llama Lucha contra molinos Bloquear daño con tu escudo Aumenta la velocidad de movimiento Hasta que bajes tu escudo por más tiempo Entonces Me da como que mucha curiosidad ver como funcionan las gujas excepcionales Así que también hay que darle a esas madres Pero pues por lo pronto vamos a darle al Enigma Muy bien Vamos a dar Estar, estar con Ah, picando colas, es cierto Estamos picando colas Vamos a Pero vamos a salir por allá Dale, güey Dale, güey Dale, güey ¿Qué? En ese momento Cell sintió el verdadero perro Aquí viene este tonto Ándele, güey Muere, perro Muere, infeliz Bueno, aquí va a salir este tonto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estupida Va a salir por allá ¿Se hizo invisible o qué el perdedor? Va a salir por acá Está divertida de usar la cochinada esta Se me hace excesivamente lenta, la verdad Pero está chido el daño que haces Les dije que estaba perdida desde el inicio Mis teammates se veían bien puñe Bueno, recargadores 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 Hay recarga de gujas Oh, se me olvidó ponerla Decir, güey Se me olvidó ponerla que recarga las gujas ¿Por qué, güey? Todo bien pendejo Sí, mira Güey, güey Ya decía yo Por un demonio Lo que faltaba Ah, ya salió la nueva temporada de Pokémon Go Agréguenme en Pokémon Go, güey Mándenme muchas solicitudes Y mándenme regalos, güey Y abran sus chingados regalos Demonios Está padre la aguja, dudes Está padre para picar cola De la que sigue, mira, ven Ándale, ven Picada Cola picada Le caló Es que quiero mi amo Ay, güey Ya, quítate, quítate A ver, dudes Cuidado Ahora sí Vamos por esta cosa Quítate porque quiero mi amo, güey Y le damos a este güey Correle, cosa, güey Se tarda un chorro en recargar Ándale, güey Ándale, güey Es que son dos tiros, dudes Si estuvieras cerquita Y luego te contara Como un solo tiro ¡Córrele! Ay, rápido Estos tontos ya vienen por mí ¡Haluke! ¡Ah! No, pues ya mami Van a llegar, van a llegar Necesito recargar ¡Ah! Se me olvidó que recargas Con esta cosa, güey Bueno, a ver Ándale, güey No le hice nada No puede ser A ver, vamos a agarrar Estos tontos ¡No! Chihuahua ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! Sábrese, está muerto ¡Ándale, güey! No, la aguja la verdad No se me... ¡Ándale, güey! ¡Ándale! Picada de cola Ahora tú Fíjate la ¡Ah! ¡Córrele, hombre, güey! ¡Híjole! ¡Qué desesperante! Esa está cochinada Horrible Horrible ¿Vieron cuánto se tarda? Estaban disparándole Así como tonto Y no hace nada, güey Pero aquí, mira Va a salir este güey Acá ¡No! ¡Ay, increíble, güey! ¡No le di! A ver, voy a usar mi super acá ¡Ah, me pegué en la frente, güey! ¡Ah, me pegué en la frente, güey! ¡Tú! ¡Ah, nada, güey! ¡Ah, nada, güey! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¡Órale! Bueno, a ver, ya tenemos gujas Ya tenemos un chingo de gujas Que no vamos a usar Muy bien ¡Vamos por acá, mira! Es que, ¿por dónde, güey? ¡Dale, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Es que como que con amo Como que cuando tienes amo Funciona un poquito mejor Sal, estúpido ¡Sal! Ya huyó el vato, güey Tenías una escopeta Y tenías blink Chicos, sin amor ¿Qué pasó? ¡Qué raro, güey! ¿Verdad que sí? Es que está padre, don En serio Está chidilla Se me hace extraña Cuando disparas Eso sí Que va a ser la gran mayoría Del tiempo Porque pues no te vas a poder Defender con una escopeta Y es que es La medida base Sí, ya sé que eres huevón Y que te gustan las cosas fáciles Y que vas a usar escopeta, güey Pues ya sé, ya sé Es la comunidad de Destiny Y así son todos La verdad Las cosas como son O sea, no quita que está divertida de usar O sea, está padre Me gusta como se usa Pero es la mejor opción, don No seas tan crédulo, McFly Pues está complicado Está complicado Poder utilizar esta cochinada Bien como se ve, ¿no? Dele, güey Estúpido Diego Nunca confíes en un Diego ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Elite Dead Los que se ponen nombres de pros Son los más mancos de accident Necesito amo, güey Buena, güey Buena, güey Vámonos para allá Es que necesito amo, chinga Ah, que lo mate, güey Hadouken Ah, no, bolitas Mario Híjole, no, pues ya Oh, neta Yo dije, no, mam No, mam Pero mira Esto se me hace injusto, por ejemplo Vamos a picar colas, güey Con la picada Con la picada Con la picada No, espérame Aquí va a salir este, güey No Ah, sí lo vi Toma Ahora, yo digo que sí podemos picar colas en nuevo Dele Ah, no le dio Ay, no puede ser, güey Mira, escopetas, güey Ya es otra temporada, Speedy Consíguete unas bolas, por favor, güey Crécelas al menos No, o sea, no No, es imposible Mira, aquí quizá Dele, güey Ahora Aquí, una, dos, tres Dele, güey Dele, güey Ah, no ¿Cómo que no? No manchas, no No manchas Mira el Speedy, güey O sea Corriendo con la escopeta Desde allá ¿Verdad? ¿En serio? Bueno, este güey está invisible Vamos a darle con este ¡Ándale, perra! ¡Ándale! ¡Toma eso! ¡No le di! Increíble, güey Increíble Hay que seguir con este suplicio No, no No termina No termina de convencerme A ver, solo sirve para picar colas, güey ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mmm! 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 Ok Sí se murió, ¿no, man? Ah, ¿sabes qué? Esta cosa Hacia arriba Puede estar chida ¡Pero mira! O sea, no lo siguió, güey ¡Ay, pinche hijo del caratito! Muy bien Cualquier otro está mejor No sé si se tiene que morir, ¿no? Ni siquiera lo maté yo, acá Ah, se va a morir, a huevo Muy bien Porque es lo más efectivo ¡Mmm! 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 Ahora vamos a poner esto aquí, miren Para que nos ataquen acá Una Dos tripas ¡Dos tripas! ¡Dos tripas! ¡Dos tripas! ¡Ajá! Ok ¿Creen que lo pueda matar aquí? ¡Holy! 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 ¡Andas! ¡No! Aquí le damos a la madre a este, güey ¡Ah! Mira ahí te vas, ahí te mueres ¿Qué te parece? Nomás quítate ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, güey! Picando colas ¡Dale, güey! Está padre picar colas Está malo tener que necesitar ammo Para poder picar colas, güey Bueno, a ver, entonces vamos a disparar una vez Y luego a picar la cola, ¿de qué sí? Aquí Disparamos ¡Ah! ¡Muy bien! Ni siquiera supimos usarla, güey Pero pues ¡Eh! Está bonita, güey ¡Ah! ¡Sí lo maté, güey! ¿Se puede dar a la cabeza? ¡Ah! ¡Qué rico, güey! Tenía ganas de sacar eso ¡Eh, dudes! ¡No manchen! Es que ¿Qué les puedo decir? Es que puede ser efectiva Y puede ser tan mal Al mismo tiempo Se me hace muy malo Que para poder picarles la cola Necesites ammo Porque si no tienes ammo Va a estar picándoles la cola Así como que una vez Cada tres horas Y pues en esa segunda vez Que les quieres picar la cola Ya te mataron, ¿no? Otra cosa No me gusta que tengan que ser Tres miles Para hacer la baja ¿Por qué? Porque pues se va a tardar Muchísimo tiempo Y porque les digo El estándar aquí Contra todo lo que lo vamos a comparar Es contra una escopeta Y pues una escopeta Te disparan una vez Y ya van a lastimadre, ¿no? O sea, está bien que sean dos Porque son rápidos Entre comillas Pero es muy malo Que sean tres Está muy divertida, güeyes Está muy, muy divertida De utilizar Y la verdad Este, me hace crear Expectativas muy grandes Respecto a las gujas Que son, este Excepcionales, ¿no? Creo que puede ser El inicio de algo bonito O sea, que sí Otra cosa No sé si haya Diferentes tipos de gujas Y que alguna tenga Más impacto que la otra Eso estaría muy bien Pero, pues como les digo Si se va a comparar Contra una escopeta O contra un fusil de fusión O con cualquier otra cosa Que se esté utilizando mucho Como esas madres Que son muy sencillas de usar Pues la vas a tener de perder ¿Cuántas veces, por ejemplo Los han matado hasta ahorita Con una aguja? Ahí radica todo O sea, ¿cuántas veces Te matan en un día Con una escopeta? Ahí está ¿Y cuántas veces Te han matado con una aguja? Porque nadie las va a usar Porque obviamente Es muchísimo más fácil Utilizar una escopeta, ¿no? Y con una escopeta Ni siquiera vas a tener que pensar Ni esforzarte Para poder sacarla Y esta cosa Como que, pues Necesitas pensarle Un poquito más Y ya sabes que, pues Los jugadores de Destiny No quieren pensar, ¿no? Siento que son armas Muy padres Pero que no les vas a sacar Provecho por el meta Y por O sea, ¿cómo están construidas Las armas ahorita? Pero pues ya te acostumbraste, ¿no? O sea, yo sé que tú Que te quieres esforzar Y que tú que sí tienes cerebro Pues vas a tratar De jugar con más cosas, ¿no? Y tú que vas a decir Ah, pues Quiero venir a divertirme En lugar de estar ahí Ah, simio Mata Disparos Pero pues la verdad Pero pues la verdad Es que si vas a hacerlo En competitivo O si vas a tratar De hacerlo en Osiris Por ejemplo Pues no te va a servir O sea O sea, no es algo viable Pero bueno O sea, es que está divertida De usar Y si vas al Crisola A divertirte un ratito Pues obviamente Te vas a divertir Con esta madre Porque está muy chida De usar O sea, en serio Está chido ir a picar cola Claro que me encanta Picar cola O sea, neta Está muy padre Está divertida de usar Pero pues Aquí en Destiny No hay Algún Playlist Que te diga Ven a jugar Y a divertirte Porque todo el mundo Va a estar Sudando el trasero Al máximo Por ganar Y bueno, dudes Este Gracias, dudes Gracias por su apoyo Gracias por sus likes Gracias por compartirlo En todos lados Gracias por sus comentarios Gracias por todo lo que hacen Por mí Y por el canal, papus En serio Se los agradezco De todo corazón Ustedes me motivan Todos los días A seguir haciendo esto, papus No se imaginan cuánto No me queda nada más Que decir que disfruten El juego, dudes Si no quieren usar esta madre Pues no la usen, güey Nomás veanme Y digan No la voy a usar Mejor me voy a poner Mi escopeta De que sí Sigo easy Feliz De que sí Y bueno, dudes Nada más que decir Que espero que les haya gustado El video Que espero que tengan Un excelente día Y que también espero Veas muy pronto Cuídense mucho Bye Bye No es una decepción Pero No mames No es una decepción